¿Cuántas veces se me habrá pasado por la cabeza intentarlo de nuevo? Sé que yo de menos todos los besos que tenemos Y es que la regla de este maldito juego la sigues poniendo tú Y a media voz te diría aquella cosa que se me olvidó decir Sabes que yo sigo aquí y esperando la respuesta a mis preguntas que no llegan Pienso a desesperar y amor Te daré esa luz que te llena de vida Te daré el hechizo pa' curar la herida del corazón No me llores más por el amor Te daré esa luz que te llena de vida Te daré el hechizo pa' curar la herida del corazón No me llores más por el amor Cuando vuelva te estaré esperando con un ramo de rosa y cava parado Adornaré la oscuridad con una vela sonando esa canción que siempre nos gustó Sé que es imposible pero me gustan los retos Y es que las sábanas de esta maldita cama me siguen oliendo a ti Vuelvo a pensar en ti Maldito amor Te olvidaría si no fueras mi razón de vivir Y amor Olvídame Y hazlo tú que yo no puedo que me pasen Pienso a desesperar Y amor Te daré Esa luz que te llena de vida Te daré El hechizo pa' curar la herida del corazón No me llores más por el amor Te daré Esa luz que te llena de vida Te daré El hechizo pa' curar la herida del corazón No me llores más por el amor Sé que echo de menos todos los besos que te debo Y es que la regla de este maldito juego la sigues poniendo tú Sé que es imposible pero me gustan los retos Y es que las sábanas de esta maldita cama me siguen oliéndote Te daré Te daré Esa luz que te llena de vida Te daré El hechizo pa' curar la herida del corazón No me llores más por el amor Te daré Esa luz que te llena de vida Te daré El hechizo pa' curar la herida del corazón No me llores más por el amor Te daré Esa luz que te llena de vida Te daré El hechizo pa' curar la herida del corazón No me llores más por el amor Te daré Esa luz que te llena de vida Gracias.